Hablamos de una ley de conectividad en Santa Fe que sigue trabada en diputados. En el contexto de la polémica del presidente intentando hacer un servicio público de internet, aquí en Santa Fe hay un proyecto del gobierno que pretende llevar internet a las localidades, a 365 localidades, como los días del año, en toda la provincia. Este tema lo analiza Marcos Vizcarra, que ya está en línea. Marcos, buen día. Gustavo, buen día para todos. Claro, ese era el contexto. Ayer ponías en pantalla la declaración del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la necesidad de que internet sea declarado como un servicio público. Bueno, Santa Fe tiene su ley o su proyecto de ley de conectividad. Fue aprobada en octubre del año pasado en la Cámara de Senadores. Sigue sin tener tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia, en donde el gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobierno de Perotti, tiene amplia minoría. Es un proyecto que, como bien decís, lo que pretende llevar internet 365 municipios y comunas a toda la provincia de Santa Fe. Lo que dice el proyecto es construir un tendido de red de fibra óptica que abarque 4.000 kilómetros. Es decir, toda la extensión, casi toda la extensión de la provincia de Santa Fe. Hay un crédito preacordado para el gobierno de Omar Perotti por parte del Banco de Desarrollo de América Latina, que habla de 100 millones de dólares. El proyecto, en su totalidad, necesita una inversión de 125 millones de dólares. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se debate en diputados? Bueno, porque la oposición tiene algunas dudas respecto a este endeudamiento que pide la provincia para llevar adelante el proyecto. Son 100 millones de dólares a pagar en 15 años y además con 5 años de gracia. Es lo que pretende llevar adelante el gobierno provincial, que por ahora ha encontrado el aval en materia legislativa de la Cámara de Senadores, pero el rechazo de la Cámara de Diputados se va a cumplir un año que tuvo media sanción y deberá tratarse sí o sí en este 2021, Gustavo. Como este es un bien fundamental que se introduce en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, Internet, conectividad, ¿cómo estamos en la materia aquí en la provincia? Bueno, claro, lo marcamos bien. Es ya una necesidad humana, no un bien de lujo el acceso a Internet. Eso lo ha desnudado la pandemia, la brecha digital que se ha generado, que ha mostrado en la provincia y en todo el territorio nacional. Mira, a tu pregunta me parece que la respuesta más contundente lo dio la ministra de Educación, Adriana Cantero, cuando atravesamos la segunda ola de contagio y se suspendían las clases en el territorio provincial. ¿Qué había dicho la ministra? Vuelven las clases virtuales. Ahora solamente un 10% de los alumnos, un 10% de los alumnos santafesinos, están en condiciones de poder cumplir con esas clases a distancias virtuales mediante la conexión a Internet. Me parece que es el número más gráfico de cómo está la provincia de Santa Fe. Apenas uno de cada 10 alumnos santafesinos pudieron tener clases virtuales cada vez que se implementó esta metodología en medio de la pandemia por el coronavirus. Porcentaje que profundiza a esa brecha entre los que pueden y no pueden acceder, teniendo como consecuencia un mayor aprendizaje. Hay que corregirlo esto. Para resumir entonces, ¿qué importante es la sanción de esta ley, Marcos? ¿En qué contribuiría? Bueno, eso, en que el servicio de Internet sea gratuito y lleve a todos a la provincia de Santa Fe. En el tema de clases, alumnos y a docentes también que han tenido problemas de conectividad este año. Por ahora no se trata en la Cámara de Diputados. Y un apartado, hay otro proyecto y está en el Senado, y es del Senado Departamental Marcelo Lewandowski, que lo que pretende es crear una empresa estatal que defenda de la provincia de Santa Fe, una empresa de telecomunicaciones para que administre, entre otras cuestiones, este servicio de Internet en la provincia de Santa Fe. Marcos, es un tema a seguir, te agradecemos. Te mando un abrazo, hasta mañana, Gustavo.